Salmos 23 ¿Se siente perdido, abrumado o necesita orientación? No temas, porque el Señor es tu pastor, y con él a tu lado, nada te faltará. Hagamos un viaje a través del Salmo 23 para redescubrir el camino hacia la paz y la plenitud. El Señor nos conduce a verdes pastos y aguas de reposo, proveyendo para nuestras necesidades físicas y emocionales. Confía en su abundancia, y sabe que Él nunca te dejará pasar hambre o sed. Cuando nos encontramos en un valle oscuro, Él está allí para consolarnos. Su vara y su bastón nos protegen y nos guían a través de las pruebas de la vida, asegurando que nunca estemos solos en nuestras luchas. Nuestro Dios nos prepara una mesa, aún en presencia de nuestros enemigos. Él unge nuestras cabezas con aceite, y nuestra copa rebosa de bendiciones. Este es el testamento de su inquebrantable amor y devoción por nosotros. No importa qué desafíos se nos presenten, la bondad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Con Dios de nuestro lado, no hay nada que no podamos vencer. Abraza su gracia y deja que guíe cada uno de tus pasos. Finalmente, consuélate sabiendo que morarás en la casa del Señor para siempre. Este mundo puede ser temporal, pero su amor y presencia son eternos. Deje que sus palabras en el Salmo 23 llenen su corazón y alma, brindando fortaleza para hoy y esperanza para mañana. Entonces, recuerda, cuando el mundo se sienta pesado y el camino a seguir parezca poco claro, recurre al Salmo 23. Que sea un recordatorio de que el Señor siempre está contigo, guiándote, protegiéndote y amándote en cada paso de tu viaje. Gracias por ver el video.